El niño surge con la necesidad de llevar el mensaje de la paz y el bien, de hecho el niño es el príncipe de la paz, es bautizado cuando nace. Realmente el niño con esta magnitud se pensó que fuera peregrino y que llevara con todo ese tamaño el mensaje, porque no pasa desapercibido. Esto de la pandemia vino a mover muchas cosas en todos los aspectos, nosotros tuvimos una pérdida muy fuerte y pues realmente era imposible que el niño llegara a los lugares porque cuando llega a un lugar la gente se suma y se aglomera. Obviamente por lo mismo nosotros decidimos no llevarlo en peregrinación para evitar como todo la ola de contagios. Dice el niño Dios, el más grande del mundo, Dios sepa, acá estaba un tío en el santuario, pero le han pedido de visita y otra vez, ya está regresando otra vez acá a Iztapalapa. Y en el trayito del año se lo van pidiendo varios estados, varias partes, y sí lo prestan y lo bañan, o sea como se acerca ahorita a las tradiciones. Tenemos una gran fe de que ya podemos salir y venir a ver, a darle gracias. 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 Gracias.